¡Ajá, ajá! ¡Ay, calla! Quiero que lo digan bien con el equipo de los pibos Quiero tenerte, quiero besarte Tengo bailando al campo Tengo que no quiero perderte Bailando si quieres que te toque jugar Bailando y chalalalalala Y chalalalalala Si quieres que te vuelva Bailando si quieres que te toque jugar Bailando y chalalalalala Y chalalalalala Esa nena cuando baila Me vuelve loca bailando el nambo Me vuelve loca bailando el nambo Esa nena cuando baila Me vuelve loca bailando el nambo Me vuelve loca bailando el nambo Jaime, descantarán en todo lo que son por ustedes, mi gente ¡Ayme! Estoy loco por meterme ahí Bien duro, todas las mujeres Hola ¿No se oyen? ¿Cómo estás? Bien duro, bien duro Solo necesito oír tu voz un día más ¡A mí! Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname Perdóname ¡Chula! ¡Eh! Tú eres la que me domina Eres la que me da vida Laberinto sin salida Regresa por favor Vagabundo en la destina Tú mi droga preferida Me ha dolido tu partida Regresa por favor Hola ¿No se oyen? Bien duro Bien duro No necesito oír tu voz un día más ¡Eh! Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname ¡Perdóname! ¡Tien duro! No te destines de hacer Pero bregaste mal ¿Me decías? ¡Pero no aguanto un día más ¡Pero bregaste mal! ¡Oye! ¡Pero sal! ¡Pero sal! No voy a leer Y te escuchas Y el malo Tú debes Tú debes Con intentarlo Usted no lo pide Que la mujer que a mí me vuelve loco Sabe cómo lastimarme Tienes mi corazón ardiendo fuerte Y me duele He pensado hasta matarte Yo no sé cómo olvidarte Solo sé que en esta vida Vas a ser mío o de nadie Bien duro No se oye Yo no necesito oír tu voz un día más ¡Más duro! ¡Más duro! Yo no sé que te da igual Que sin mí puedes estar No se oye más ¡Más duro! Yo no sé que te da igual ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro!